Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Buenos días, los saluda Sugei, acá en nuestro programa, los astros con Sugei, y bueno, hoy ya está miércoles, semana chica, hoy ya se nos está la semana, mañana ya es Semana Santa, estamos viviendo días muy especiales con respecto a la parte espiritual, seguramente la mayoría de ustedes está viendo qué hacer en este fin de semana largo, compartir con su familia, en realidad son días de meditación espiritual, de conectar con tu interior, pero muchos de nosotros estamos viendo ya dónde nos vamos, vamos a salir de viaje, por aquí cerca de Lima o cerca de la provincia donde estamos, qué sé yo, compartir con la familia, ir con los amigos, pero bueno, estamos como que ya seguramente con los planes hechos. El día de hoy vamos a hablar acerca de nuestro, en principio, de nuestro diccionario de sueños, también vamos a hablar de cómo poder conectar con nuestro ángel. Me han estado preguntando mucho acerca de caramba, es un día especial espiritualmente, aparte que ayer tuvimos la conjunción de Júpiter-Nectuno, que en su parte más altruista, nos conecta con la parte divina, con la parte espiritual, con las almas de nuestros ancestros, ahí también está Venus, entonces pues como que nos mueve el corazón a querer compartir de manera totalmente desinteresada, ya sea nuestro afecto, ¿no? Con la pareja, con los amigos, con la familia, pero bueno, esta conjunción también nos indica de que debemos de tener cuidado con ser pues engañados, estimados, ojo, eso sí, amigas y amigos, porque a lo mejor vienen y te dicen, oye, mira, justo ayer un cliente me decía de Italia, me han dicho, he encontrado en el metro, me decía un señor que me vendía esta cadenita y era de oro, quería que le dé 150 euros, pero no le quise dar 150 euros, le di 15, pero será oro, y bueno, había sido timado, y precisamente, ¿no? Pues estas fechas nos hablan de que pueden engañarnos, o sea, con los ojitos muy abiertos, porque nos pueden engañar, cobrar más, qué sé yo, en pasajes, en situaciones donde vayamos, o simplemente engañarnos, así que muy atento, porque esta conjunción astrológica, ¿no? También nos brinda, pues, el que seamos a veces algo ingenuos, ¿ok? Así que con los ojitos abiertos, amigas y amigos, pero bueno, vamos a pasar a nuestro diccionario de sueños, y bien, papel y lápiz, papel y lápiz, porque yo me imagino que ustedes ya están armando su librito, nuestro diccionario de sueños, vamos con ellos. Y bien, ¿qué es soñar con hormigas, no? Esas hormiguitas, siempre hemos tenido, pues, la idea de que las hormigas trabajan en grupos, ¿no? Ellas son sumamente trabajadoras, son sumamente laboriosas, las hormiguitas, eso es lo que siempre nos han contado, ¿verdad? Pero, ¿qué cosa es si yo sueño con hormigas? Si yo sueño y veo hormigas que se están yendo de mi casa, que están saliendo, pues, definitivamente, me habla de que va a haber una mudanza en mi casa. A lo mejor me mudo yo, a lo mejor se muda algún familiar, alguna persona que vive dentro de casa, y por eso es que estamos viendo que esas hormiguitas se están yendo. Ahí también hay que tener cuidado con el tema económico, no vaya a ser también de que pueda afectarse la economía, amigas y amigos. ¿Y qué cosa pasa si es que yo sueño que están más bien ingresando las hormiguitas? No se están yendo, están ingresando las hormiguitas a nuestra casa. Pues, eso es un muy buen indicio, porque nos habla de que van a venir nuevas oportunidades para nosotros en el campo de lo económico, de lo material, nuevos ingresos, tal vez un nuevo trabajo. Eso es muy bueno. Nos habla también de que va a aumentar la familia. Tal vez un embarazo, un bebé puede venir en camino y vamos a aumentar la familia. Pero, ¿qué cosa pasa si yo sueño con que las hormiguitas me están picando, me están picando y yo estoy, que me rasco desesperado en mi sueño? Pues, eso significa, amigas y amigos, de que vamos a estar con muchos conflictos que tienen que ver con la parte económica y va a ser difícil poder resolver los conflictos con la familia y va a ser complicado la resolución de esos conflictos. ¿Y qué pasa, pues, si yo estoy enfermito y sueño que las hormiguitas se han puesto encima todas de mí? Pues, ahí es bueno que vayas inmediatamente al médico a revisar tu salud. Ojo con eso, a revisar tu salud, amigas y amigos, ¿ok? Y bueno, y ahora, ¿qué es soñar con embarazo? Uy, yo me soñé que estaba embarazada. El soñar de embarazo nos habla de un proyecto, de un proyecto que estamos gestando de pronto durante un largo periodo de tiempo y que, bueno, pues, va a ver la luz, ¿no? Nuestros proyectos también son como nuestros hijos. Y el vernos embarazadas significa de que estamos gestando un proyecto que pronto va a ver la luz, pero que debemos de analizar, ojo con esto, debemos de analizar si se está embarcando bien el proyecto, si está todo ok en ese proyecto, o sea, en tema de papeles, porque todavía nos dice que hay ciertas dificultades y hay que revisar bien el proyecto para que vaya a buen puerto. Eso es muy importante porque ese sueño nos anuncia, cuidado, pueden haber problemas en este proyecto, ¿ok? ¿Y qué pasa si tú, cómo se llama, estás embarazada en la vida real y sueñas, pues, que tú estás embarazada? Tú dices, caramba, ¿no? Este es un sueño que está marcando mi psicología y me está diciendo, pues, que estoy embarazada. ¿Será que estará bien mi bebé? ¿Me querrá transmitir algo mi bebé? ¿No? Estará bien y te preocupas, ¿no? Yo estoy embarazada y soñé que estoy embarazada. Tranquila, ese sueño te indica de que vas a tener un muy buen parto, ¿ok? No hay de qué preocuparse. Y sí, lo más probable es que la energía de tu bebé, esa energía espiritual bonita, quiera comunicarse contigo, pero ahí no hay problema. Ahí no hay ningún problema. Todo está viento en popa, ¿ok? ¿Y qué es lo que pasa si un varón sueña que su esposa está embarazada o que su pareja está embarazada? Esto es bastante interesante porque eso le anuncia a ese varón que los negocios, los emprendimientos, el trabajo, el proyecto, ya sea de estudio, ya sea económico, en el que está involucrándose o que quiere ingresar, va a ser positivo, va a salir exitoso, amigas y amigos. Eso es muy bueno. En verdad, es muy, pero muy positivo, amigas y amigos. Muy bien. Vamos a hacer el día de hoy como nos vamos tres días, ¿no? Bueno, acá nosotros, jueves y viernes, descanso, ¿no? Y estamos viviendo ese día tan simpático de la parte espiritual. Muchos de nosotros queremos conectar con nuestra energía interna, ¿no? Entonces, vamos a ver el día de cómo hacemos para poder conectar con nuestro ángel. Pero antes, los invito a que escriban al WhatsApp, porque las líneas están abiertas, las líneas están abiertas de WhatsApp, amigas y amigos. Escriban al 933-422-937, haciendo sus preguntas al tarot, a la carta astral también, si desean. Y aquí yo se las resolveré en vivo. Recuerden, las líneas de WhatsApp están abiertas, 933-422-937. Amigos de las redes sociales, de todas partes, Instagram, Facebook, el canal, por favor, escriban de dónde están, escríbanos, pongan su nombre, la fecha de nacimiento, o el signo zodiacal, desde dónde nos escriben. Esto es muy importante, desde dónde nos escriben y su pregunta, su pregunta, amigas y amigos. Hoy vamos a desarrollar, como estamos pues en esta fecha espiritual, vamos a ver qué nos dice un ángel, vamos a ver el horóscopo del amor y el mensaje del ángel para nosotros en el día de hoy. Y vamos luego a desarrollar la conexión con tu ángel para estos días. ¿Cómo puedes hacer? Yo estoy sintiéndome, me dicen sintiéndome sumamente conectado a la energía espiritual, quiero abrir mi corazón, encontrar de pronto, escuchar una respuesta, algo que me conecte con la parte espiritual. Entonces, el día de hoy vamos a ver qué es lo que nos dice nuestro ángel, cómo poder conectarlo, cómo hallar esa conexión con nuestro ángel. A ver, vamos a empezar con el horóscopo del amor. ¿Qué nos dice el horóscopo del amor para el signo de Aries? Pues definitivamente dice que en el amor hay una situación ahí que de pronto tú, Aries, has estado queriendo cortar, ¿ok? Porque te sientes incómodo, estás un poco fastidiado. Dice esta carta de que son días especiales para que tú resuelvas la herida que puedas tener ahí con la pareja, con la persona que te gusta, qué sé yo, y que definitivamente dejes que las cosas fluyan. No intervengas con tu energía, Aries. No intervengas pues con problemas que pasaron, Dios mío, hace un montón de tiempo, sobre todo también en temas que tengan que ver con la familia, con la esposa. Intenta comunicarte un poco más con la esposa, con los hijos, Aries, y dar tu afecto con la esposa, con el esposo, ¿ok? Que le dice un ángel a Aries, armonía relacional. El arcángel Rahuel te dice que están abriendo tu corazón de todos, ajá, nosotros los ángeles abrimos los corazones de todos los que están afectados, y ahora mismo las disputas y los conflictos están en vía de solución. Así que ya sabes, Aries, nada de pelear. Más bien, deja que esta energía, esta conjunción maravillosa de Júpiter, Nectuno con Venus ahí, ¿no? En Pisces, llene tu corazón de amor, ¿ok? De altruismo, Tauro, Tauro, ah caramba, Tauro, estos son días en los que definitivamente vas a apreciar la belleza de la relación en la que tú estás. Son días para que conectes con tu pareja, definitivamente, y vivas una luna de miel, querido Tauro, definitivamente. Es muy importante, ajá, de que cuides también en este día, te dice el arcángel Gabriel de ti, de tu energía interna, de que te mimes, del niño que hay en tu interior, conecta con ese niño, Tauro. Géminis, hay una relación kármica, esa persona con la que tú estás ahí, pues definitivamente no es alguien que está por las puras ahí, hay un aprendizaje en esa relación, Géminis, qué importante lo que te dice esta carta. Y en estos días vas a darte cuenta porque definitivamente hay problemas ahí, pero definitivamente el universo te ha puesto a esa persona para que aprendan mutuamente. Esta es una conexión que viene de otras vidas, Géminis. Y, bueno, pues hay que resolver definitivamente los asuntos que son negativos ahí. Dice acá el arcángel Janiel que, si bien es cierto, estos van a ser días complicados, observes a la luna porque los ciclos de la luna para ti, Géminis, te van a dar las respuestas a nivel emocional para que tú puedas definitivamente cambiar tu energía, mejorar tu energía en esa relación. Estamos nosotros rumbo a la luna, a la luna llena que se va a hacer el día 16. Ahorita, 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 ahorita. Y ahí, pues, si aquí el arcángel Janiel te dice, mira, fíjate el ciclo lunar, cuidado con las explosiones emocionales. Cáncer, cáncer, ajá, dice que tu vida amorosa, tu vida sentimental, cáncer, en estos días va a estar fastidiada por el tema de los factores religiosos. Dice que tu vida amorosa sufre la influencia de tu religión y de tu camino espiritual. A lo mejor tú tienes ciertas creencias espirituales que no están concordando con tu pareja o con la persona que tú quieres. Tienes que ser realmente un poquito más abierta, te dice el ángel, porque esta situación no está dejando de que tu vida sentimental fluya como debe de ser mi querido amigo, amiga de cáncer. Y el arcángel Rasiel te dice que estos son días muy importantes en que va a ayudar en que tu energía espiritual, en que tu visión espiritual, en que esa intuición tuya despierte totalmente para que puedas ver con total claridad el amor celestial, el amor de Dios, ¿no? El amor de Dios está en todas partes. A veces, ¿no? Yo soy de tal religión, tú de otra, entonces no, no, no estás bien. Y no es así. Dios está en todas partes, en todas las religiones. Hay que saber, además, ¿no? Cómo encaminar esa energía espiritual. Y estamos en días importantes, en días importantes precisamente para conectar con nuestros seres queridos, pero también para conectar con nuestra energía divina superior, amigas y amigos. Así que ya saben. A ver, y ahora, bueno, aquí yo quería hablar, ¿cierto? Acerca de un pequeño tic. Me estaban diciendo también, Sugei, ¿sabes qué? Hay mucha envidia en mi trabajo. ¿Cómo yo me protejo de la envidia, no? ¿Cómo yo me protejo de la energía negativa? Siento que hay gente que me mira mal, ¿no? A veces yo comento, ¿no? Comento mis proyectos y de pronto no me salen, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo lo hago en buena onda, ¿no? Y yo no pienso, pues, que la gente que me quiere va a decir nada malo. Yo también creo lo mismo. Pero lo que pasa es que, querido amiga, amiga, cuando tú tienes un proyecto que aún no ha visto la luz, no lo comentes, no lo hables hasta que lo hayas concretado. ¿Por qué? Porque definitivamente al hablar tú de ese proyecto antes de concretarlo a otras personas, ¿no? Las otras personas sí pueden influir con su energía. Quizá porque a lo mejor, pues, no les va del todo bien, ¿no? Como se quisiese en ese momento. Un poquito de celos y entonces se puede cortar ahí la energía y tu proyecto, caramba, pues, no sale. Así que lo mejor es ser muy sutil y no contar nada. Vamos a ir a una pausa, pero cuando regresemos les voy a dar un secreto para poder evitar que la envidia, la energía negativa, te afecte. Afecte tus proyectos, afecte tu crecimiento. Así que los espero. AID Decoraciones. Vive a la moda. Aquí usted encontrará las más hermosas alfombras. Alfombras peluche con pelo aeto, antieslizantes y fáciles de lavar. Alfombras, alfombras y más alfombras. 100% decorativas, con colores modernos y de temporada. Dale vida y belleza a tu hogar. AID Decoraciones. Comunícate ahora mismo al 980-898-677. Marca el número ahora mismo. AID Decoraciones. Vive a la moda. Hola gente, ¿cómo les va? Les saluda Julio Meréndez y muy pronto estaremos aquí en Fuego TV con la brújula. Comentarios, polémica, debate, información y lo último de Perú, Champions, Copa Libertadores. Ya lo saben, están avisados, pasen la voz. Pronto, aquí estaremos en Fuego TV. Bonito, ¿no? Pero mi nieto se quejaba. Abuela, cámbia ese aparatazo. Abuela, véndelo como un clásico y te hace rica. Abuela, cómprate un Smart, un 4K. ¿Saben qué hice? Me instalé televisión digital. Y así mi televisión tuvo mejor imagen, mejor sonido, más canales y gratis. En Lima, Fuego TV, canal catorce punto tres, en TDT. Y bien, amigas y amigos, estamos aquí de vuelta con ustedes, ¿no? Y les había comentado acerca de que les iba a hablar acerca de cómo poder conectar con nuestro ángel de la guarda, con nuestro protector, ¿no? Estos son días especiales, espirituales muy buenos para poder recibir los mensajes, los mensajes del universo. Como yo digo, el cielo está abierto. Y está queriendo darnos ese mensaje especial que de pronto tú necesitas en tu vida sentimental, en tu vida económica. A veces estoy desorientado, perdido, no sé por dónde ir, ¿qué hago, no? ¿Qué hago? Oro y de pronto a lo mejor digo, uy, no encuentro la respuesta. Pero nuestro ángel, ¿no? Los ángeles son seres que están constantemente, seres celestiales que están constantemente ayudando a la humanidad. Están atentos, escuchándonos, dados a prestarnos con todo su amor el apoyo que necesitamos, ¿no? Entonces, nosotros lo que podemos hacer para poder conectar con nuestro ángel, en principio hay que tratar de estar, pues, tranquilos. Es muy sencillo, ¿en verdad? Hazlo por la noche, cuando te vayas a descansar, intenta estar tranquilo. Si deseas, puedes poner una vela pequeña, ¿ok? En un platito con un poquito de agua. Vas a poner una velita blanca, un incienso. Vas a orar, ¿no? A la divina presencia de Dios, ¿ok? Y también a tu ángel de la guarda, ¿no? Amado ángel de la guarda. Yo estoy en este momento acá contigo. Es importante que sepamos que el ángel es como un amigo. El ángel de la guarda es como un amigo. Y nosotros podemos comunicarnos con él con nuestras propias palabras, ¿no? Para poder, pues, digamos, así como te comunicas con un amigo amado ángel, ¿no? Necesito de tu ayuda, necesito que me ilumines. Yo te aseguro que te va a escuchar. Te aseguro que te va a escuchar. Entonces, tú tienes esta conversación con tu ángel. Vas a dejar ahí la vela y te vas a echar a descansar, ¿ok? Tú vas a obtener la respuesta de ese ángel en el periodo del sueño. O, muy probablemente, al otro día, cuando tú estés haciendo tus cosas el día a día, venga alguien y te dé, qué sé yo, esa respuesta que tú estabas esperando, ¿ok? Te comente lo que tú ahí estabas esperando. Entonces, es muy sencillo y muy bueno poder conectar con nuestro ángel. ¿Cuándo lo puedo hacer, Sugei? Solamente ahora que hay esa conjunción que me dices astrológicamente, no, lo puedes hacer cada vez que tú desees. Eso es lo importante. Recordemos que los ángeles están siempre con nosotros para brindarnos apoyo, ayuda a la humanidad, ¿ok? Pero esta es una fecha muy especial, muy especial, amigas y amigos, en la que también puedes conectar con el espíritu de tus seres queridos. Si vemos en la astrología, ¿no? La Casa 12, la constelación de Pisces, trabaja las almas, ¿no? Y estando ahí, esa conjunción maravillosa de Júpiter-Nectuno en su lado más altruista, porque también tiene un lado malo, pero en su lado más altruista, amigas y amigos, pues nos conecta con nuestros seres queridos que ya no están en este plano, ¿ok? También podemos orarle al Creador, a Cristo, y colocar la vela en el nombre de nuestro ser querido que ya no está, para orar por su alma, ¿ok? Y definitivamente, si queremos también que nos ayude de ese, ¿dónde está? Yo les aseguro que ustedes van a obtener también una respuesta, ¿ok? Y bien, recuerden que las líneas están abiertas, las líneas de WhatsApp están abiertas, el 933-422-937, están abiertas las líneas de WhatsApp, así que envíen sus preguntas. Y no, no me he olvidado del tic para evitar la envidia. Ya viene el tic para evitar la envidia, amigas y amigos, para protegernos de esas malas vibraciones, ¿ok? Ok, me dicen, Carmen del 28 de agosto, no, 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 ella es del 8 de noviembre del 97, Carmen del 8 de noviembre del 97, me pregunta que terminó anoche con su pareja, ¿no? Y quiere saber si es que va a volver con él. Él es el 28 de agosto del 96. Vamos a ver si es que ella, que ayer han tenido una ruptura, dice, por la noche, si va a volver o no, o si ya se cerró el ciclo en esta relación. Vamos a ver acá. Va a volver o ya se acabó el ciclo. Mira, yo considero que lo que está pasando en estos momentos es momentáneo. Ambos han actuado con un poco de inmadurez, ¿ok? Y definitivamente por eso es de que las cosas están así. Esto es pasajero. Yo considero de que él, él va a querer volver y va a buscar llamarte, comunicarse, enviarte un WhatsApp, pero él va a buscar comunicarse contigo y recuperar la relación. También él es a veces un poquito impulsivo, ¿ok? Pero yo no veo de que esto ya haya quedado totalmente finiquitado. No, van a conversar y aún hay retorno. Querida Carmen. Muy bien. Recuerden que las líneas de WhatsApp están abiertas, amigos de las redes sociales, amigos del canal de cualquier parte del país y del mundo, pueden escribirnos al 933-422-937. 933-422-937. Amigas y amigos, las líneas de WhatsApp están abiertas. Ajá. Ah. 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 Eh, Sara de Capricornio me pregunta si es que va a conseguir trabajo pronto. Ajá. Y sí, también su esposo. Ah. 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 Ok. Quiere saber si ella va a conseguir Sara de Capricornio trabajo pronto. Y dice que su esposo, que están separados años, ya ha empezado a tener un nuevo contacto con ella. ¿Qué quiere de mí? Ah. Ok. Vamos a ver acá Sara de Capricornio. Ella va a conseguir trabajo pronto. Vamos a ver acá. El tema del trabajo en realidad es bastante complicado. A ver, Sara, ¿vas a conseguir trabajo pronto? Mira, yo creo de que las cosas en este momento están estancadas para ti a nivel de lo que es la parte de trabajo. Sin embargo, tú eres una mujer con mucha iniciativa y bastante creativa. Te veo a veces de que estás como que caramba, estresada, nerviosa. Esta situación te pone mal, Sara. Ah, ya no sabes qué decir. No estás avanzando. Te quieres pelear con todo el mundo. Lo veo yo acá. Sientes que tu camino está cortado. Ok. A lo mejor también si tú querías hacer un viaje por el momento, esos planes están frenados. Sin embargo, yo veo de que sí vas a conseguir trabajo, Sara. El tarot me dice de que sí. Va a demorar un poquito, pero dice de que sí vas a conseguir trabajo. Ok. No creo que pase de los próximos tres meses. Con respecto a tu esposo, ¿qué es lo que quiere contigo? Pues bien, yo veo acá de que este es un vínculo de hace muchísimo tiempo, definitivamente. Veo acá de que él quiere conversar efectivamente contigo. Hay un tema de que él no quiere soltarte, Sara. Él no quiere soltarte. Es como un ni conmigo, ni contigo, ni sin ti. ¿No? Ni contigo, ni sin ti. Yo quiero continuar, dice acá de pronto. A pesar de que están separados ya hace tiempo. Es posible de que él esté alejado, también bastante lejano, ¿no? Yo veo acá de que él está un poquito... No quiere en estos momentos, no lo veo queriendo volver, definitivamente no lo veo queriendo volver. Pero, ¿sabes qué? Yo lo que veo es de que él dice todavía, bueno, todavía ella me sigue gustando, ¿no? Yo de pronto todavía podría tentar la oportunidad de un retorno sentimental. Esto es algo que se le pasa por la cabeza así fugazmente. Pero lo que yo considero, Sara, es de que él aún no ha dicho, sí, ya se terminó la relación con Sara hace un tiempo, voy a cortar esta relación, se acabó, nos divorciamos. No lo veo. Veo más bien un poquito de obsesión de parte de este señor, ¿ya? Con respecto a ti, hay tal vez también un poquito la carta del diablo, de ciertos intereses materiales que él está mirando. También hay un tema de pronto de resentimiento, ¿no? De resentimiento, ¿ok? Entonces, pero él se está conectando porque definitivamente aún considera que puede haber ya una oportunidad. Es una cosa loca que se le pasa por la cabeza, querida Sara. Y a ver, a ver, a ver, vamos a seguir contestando acá a nuestros amigos. Me dicen aquí, recuerden poner su nombre y de dónde nos escriben. Me dicen, buenos días, soy de Capricornio, del 9 de enero del 68. Me operaron hace dos años de la columna y tengo molestias generales. Ajá. Luis Iván, Luis Iván me dice que quiere saber sobre su salud porque lo operaron hace dos años en la columna. Vamos a ver, Luis Iván, ¿qué nos dicen las cartas con respecto a tu salud? Ajá. Pues te cuento de que precisamente esa operación que te hicieron, ¿ya? Al parecer no quedó tan bien, querido Luis Iván. Yo veo acá que tú tienes problemas, no solamente por temas en general en tu salud. Creo que el tema de la columna, ¿ok? Es lo que más te fastidia, ¿no? Hay dolores, hay dolores definitivamente acá bastante fuertes. Hay complicaciones ahí con tu salud, Luis Iván. Creo yo que debes de visitar nuevamente al médico, ¿ok? Para conversar con respecto a tus temas de salud. También considero de que debes de analizar lo que es tu alimentación. Tal vez bajar un poquito de peso. Veo yo acá, ¿ok? Y bueno, yo creo que eso te va a ayudar. No veo nada grave, ¿ok? No veo nada grave, pero te veo también bastante estresado, Luis Iván. Te veo estresado con todos estos temas de tu trabajo, de tu vida, ¿no? Y que a veces como que te sientes solo llevando una carga muy fuerte. Es probable de que estés preocupado también por temas económicos, ¿ok? Aparte, pues, este tema de los dolores a nivel salud. Visita nuevamente a tu médico. Y bien, a ver, vamos a ver acá. Nilber me dice que me escribe desde Chota, Cajamarca. Saludos a la linda ciudad de Chota, en Cajamarca. Muy bonita ciudad por allá. Me dice que es de Capricornio, Nilber. Y él quiere que le diga cómo le va a ir en un proceso que está afrontando. Vamos a ver acá, Nilber, cómo te va a ir en un proceso. Entiendo que debe ser un proceso legal o algo así. ¿Qué estás afrontando? ¿Cómo le va a ir? ¿Cómo le va a ir? Acá está el proceso. Pues, bueno, creo que la situación va a estar delicada, ¿ok? Es posible que en este proceso tengan que ver temas, no sé, de economía. Hay conflictos definitivamente acá, fuertes, sólidos. Lo que yo veo acá, Nilber, es que esta situación, ¿cómo te va a ir? Vas a estar fastidiado con este proceso, vas a estar fastidiado, ¿ok? Va a demorar esto en resolver, pero considero que finalmente las cosas van a ir solucionándose. Hay situaciones, probablemente, temas de documentos, de papeles que tienen que ver con la justicia, que no te son favorables. No te son favorables. Sin embargo, ya, a primera vista, no te son favorables. Sin embargo, considero de que esta es una situación, ¡ah, caramba! Que todavía tiene para largo. ¡Ah, caramba! Tienes que tener mucho cuidado, Nilber. Conversa con tu abogado. Conversa con tu abogado porque la situación es complicada. Y puede volverse en contra tuyo, ¿ok? Amenazando, inclusive, tu libertad, ¿ok? O ya sea tu libertad financiera o tu libertad en sí. Ten mucho cuidado. Te veo que vas a estar muy nervioso. Estás muy nervioso, Nilber. ¿Ok? Intenta calmarte, tranquilizarte, porque cuando uno está así como que, con un montón de cosas en la mente, no es objetivo. Tranquilízate, toma estos días para calmarte, conversa con tu abogado y analiza tu mejor estrategia a nivel legal. A ver. Vamos a ver acá. A ver, a ver, a ver. Gracias. Ok, Linda, muy bien. O sea, todo ok. Muy bien. Vamos a continuar con el horóscopo porque si no se nos va la hora. Y no llegamos a terminar el horóscopo y no puede ser. Vamos aquí con nuestros amigos de Leo. Leo, ¿qué es lo que te viene en el amor? Ajá. Dice, sobre todo para mis amigos de Leo, para mis amigos de Leo, que en el amor, pues, hay que tomar las cosas con una actitud madura. Definitivamente, Leo, en estos días es importante, ¿ya? Que tomes las cosas con una actitud madura. Si estás casado, si tienes hijos, Leo, el tarot te indica, ¿ok? De que definitivamente tu vida amorosa está siendo influenciada por el tema de los niños, de tus hijos. Hay problemas familiares, problemas con los niños, ¿ok? Que son importantes que le prestes especial atención, Leo, ¿ok? A lo mejor no está funcionando bien la comunicación con los hijos y la pareja está molesta o si está separado y cómo se llama. Y también está influyendo en una nueva relación amorosa. Pero te habla mucho de los niños, querido amigo de Leo. Y sí, sí, hay una relación cárnica ahí con la pareja, con la parte sentimental, ¿no? Que hay que resolver, querido amigo de Leo. La cosa para esta semana está, ajá. Pero sin embargo, el arcángel Jeremiel te indica que lo peor ya ha pasado y que estos pequeños obstáculos son nada. Y los vas a superar, Leo. Vamos a ver ahora a Virgo. Virgo, ¿qué le viene en el amor? Virgo, Virgo. Virgo, todavía de pronto estás ahí conectado con ese ex que no se termina de ir, que ni está ni no está. Se comunica y se aleja. Desapareció y te volvió a llamar. O a lo mejor tú todavía lo tienes ahí en tu corazoncito, como un recuerdo. Y no te está dejando avanzar en esa nueva etapa sentimental para ti, Virgo. Virgo, tienes que dejar que esa energía, que esa persona, ¿ok? Se vaya de tu vida. Cerrar ese ciclo, mi querido amigo de Virgo. Porque muy pronto, muy pronto, me indican los ángeles, va a llegar a ti una nueva persona. Pero en este momento tienes que decidir qué es lo que quieres con tu vida sentimental, ¿ok? Y bueno, al parecer, por lo que dicen los ángeles, ese ex ya no va definitivamente. Y el arcángel Gabriel, Virgo, te invita a que reserves un tiempo para hacer una lista de todas tus ideas, de tus pensamientos, de tus deseos, en un diario muy íntimo para ti. O quizá, para algunos, Virgo, con alta creatividad, puedan escribir, dice acá, un artículo o un libro, en base a qué, a sus vivencias. Porque nos habla de un diario íntimo, en base a tus vivencias. Si tú eres creativo, Virgo, quieres escribir, escribe, Virgo, escribe. Va a ser muy positivo. Libra, que viene para ti en ese día, en el campo del amor. Caramba, mis amigos de Libra. Habían estado, ya habían estado, dice aquí esta cartita, definitivamente sintiendo que de pronto había una persona con la que estaban interesados. Pero esta persona no les está haciendo caso, no les está haciendo caso, la relación no está funcionando. Me dice, pues, esta carta que no hay suficiente química en esa situación emocional con esa persona para que el vínculo sentimental del amor funcione. Mira hacia otro lado, Libra. Mira hacia otro lado. Mira hacia otro lado. Y el arcángel Chamuel te dice de que de pronto mires hacia otro lado, porque definitivamente Chamuel es el arcángel del amor, amigas y amigos. Te dice que tus objetivos vitales provocan un beneficio cambiando, ¿ok? De lugar, cambiando de persona. Mira hacia otro lado, te dice el ángel. Te lo reafirma, Libra. Escorpio, que viene para ti, engaño. Pues dice aquí, Escorpio, que definitivamente en una relación que tú estás viviendo, ya sea tú o tu pareja, no están siendo honestos. No están siendo honestos con el sentimiento, con el vínculo que brindan, ¿ok? Eso es lo que se ve. ¿Y qué te sugiere el ángel? Dice que el arcángel Ariel, que tengas valor definitivamente y defiendas en lo que tú crees. Que debes de confiarle, sobre todo a los ángeles en estos días, tus preocupaciones y inquietudes para que ellos te permitan ayudar con la carga que estás llevando a nivel sentimental. Porque ahí tienes una carga, entonces definitivamente para ti, Escorpio, tú debes de hacer el pequeño ritual que indiqué para que puedas conectar con los ángeles y ellos puedan quitar peso de tu corazón y aportarte claridad. Así, claridad a tus ideas, ¿ok? Me indican las líneas, están abiertas, amigos y amigas del WhatsApp, por favor, están abiertas las líneas del WhatsApp, escriban sus mensajes. A ver, vamos a ver acá. ¿Qué me dice? Estefany del signo de Tauro me indica que quiere saber cómo le va a ir en el amor y en el trabajo. Vamos a ver acá a Estefany. ¿Qué nos dice? ¿Cómo le va a ir a Estefany en el amor y en el trabajo? En el amor, Estefany, ¿cómo te va a ir? Bueno, en el amor considero yo, Estefany, de que tú eres muy libre, eres una chica definitivamente muy independiente, Estefany, ¿ok? Hay ahí, creo yo, una persona en tu vida sentimental y tú como que estás buscando que ese vínculo de pronto se refuerce mucho más. Yo creo que en la parte del amor te va a ir bien, te vienen días bonitos y hay proyectos a nivel sentimental que se te van a concretar de forma muy simpática. Y en el trabajo, Estefany, pues, dice, ¿ok?, de que las cosas para ti han estado un poco complicadas. Tal vez habías estado sin trabajar o las cosas no estaban bien en tu lugar de trabajo, ¿ok? Sin embargo, dice la energía de que ya va a volver a fluir la situación, ya sea para que otra vez las cosas en tu trabajo fluyan positivamente o encuentres una nueva oportunidad laboral para ti, ¿ok, Estefany? Y se venga ese gran cambio que tú has estado esperando, Estefany. Disculpa porque la gargantita me pide agüita, agüita. A ver, me dice, Ivana, quisiera saber qué pasa si me gusta alguien de mi mismo signo. Soy capricornio. Bueno, Ivana, no pasa nada si te gusta alguien de tu propio signo. El capricornio en sí es una persona que se toma las cosas muy serias, sobre todo en la parte del amor, ¿no? De pronto, con lo que tienen que lidiar es con el tema de que de pronto ambos no sean tan estrictos, ¿no? Y se necesite un poco, como te digo yo, de mayor soltura, comunicación, ¿no? Para que esto fluya. Pero no es malo. Además, Ivana, te comento y les comento para todos nuestros amigos que están viéndonos, ¿no? Que nosotros nacemos, por ejemplo, con el signo de capricornio, pero hemos nacido a una hora específica. Y esa hora específica en la que nacimos nos habla acerca de nuestro ascendente. Por eso es de que de pronto nosotros, todos los capricornios no son igual. Porque a lo mejor tú eres capricornio en ascendente Géminis, Él es capricornio en ascendente Aries o en ascendente Tauro. Y ese ascendente, ¿ok? Que lo determina tu hora de nacimiento, es el que cambia tu forma de ser, tu personalidad. Por eso es muy importante conocer tu carta astral y saber con qué energías has venido. ¿Ok? Si ustedes desean hacer una consulta conmigo y conocer su carta astral, que yo les interprete la carta y les diga con qué energías han venido, o el tarot, el número para las consultas privadas es el 992848247. Alguien también me decía, me conversaba Sugei, mira, yo quiero saber si lo que me viene en mi revolución solar, porque en la astrología, todos los años, cuando el sol se vuelve a poner en el mismo punto de cuando nacimos, es como una nueva oportunidad, el reinicio de tu destino, ¿ok? ¿Cómo me va a ir en las diferentes áreas de mi vida? ¿Ya estoy destinado a que esa situación pase así, sí o sí? ¿No hay forma de poder cambiar las energías? No es así. Recuerden que yo les digo, amigas y amigos, que los astros proponen, pero tú dispones. Y conociendo tu revolución solar, sobre todo, dónde debes de pasar el día de tu próximo cumpleaños, podemos lograr, ¿ok?, que ciertos procesos que de pronto estaban determinados para ti, ¿ok?, si sabemos dónde puedes pasar tu revolución solar, pues puedan cambiar para tu vida. Así que es muy importante, amigas y amigos, conocer su carta astral, conocer su revolución solar, saber dónde puedo pasar, ¿no?, mi cumpleaños en el que las energías van a ser favorables para mí. Porque, como les digo, es un nuevo nacimiento. Mi cumpleaños es un día maravilloso. Es el nuevo nacimiento. ¿Dónde recibo el sol? Que es aquel que me da la vida, la energía, la luz, el éxito, ¿no? ¿Cómo está posicionada Lilig ahí? ¿Qué casa me está agarrando? Y si lo paso en mi país, ¿qué proceso me va a obligar a trabajar? Pero si lo paso en otro lugar, ¿puedo mejorar mi destino? ¿Puedo cambiar mi proceso? Claro que sí. Eso se hace, ¿no?, mediante, pues, una revolución solar y conocer dónde puedes pasar tu cumpleaños. Así que ya saben, el número de las citas para conocer esto y mucho más, ya sea a través de la astrología o del tarot, es el 992848247. Y, bueno, el TIC, lo esperado, lo esperado. ¿Cuál es el TIC para evitar que la mala vibración de los demás, la mala vibración, la energía negativa, la envidia, nos haga daño y no nos deje crecer en nuestros proyectos? Porque nosotros somos energía, no somos este cuerpo. Este cuerpo de acá es un vestido temporal, nada más. Nosotros somos energía. Y, bueno, pues, a veces las otras personas con las que compartimos también lo son. Y a veces, pues, nos tienen envidia, qué sé yo, nos va bien, nos va bien en la economía, en el amor. A lo mejor los chicos me hacen más caso o al chico, a las chicas, qué sé yo. Pero jalamos alguna envidia de alguien. ¿Cómo poder evitarla? Es muy sencillo, ¿ok? Lo que tenemos que hacer es usar una pulsera roja, una pulsera roja con una piedrita negra acá. La próxima semana vamos a hablar acerca del tema de piedras y cuarzos, que también son muy efectivos para poder bajarle la intensidad a un planeta. Pero podemos usar acá una pulsera roja con una piedrita negra. Si no tienes la piedrita negra, no te agobies. Tú vas a agarrar eso como el pabilo, pero con el pabilo sea rojito, ¿ok? Y te vas a dar siete vueltas acá, siete vueltas. Y vas a poner tres nudos rojos. Tres nudos bien amarraditos ahí y la vas a tener ahí, de pabilo. Ese es tu protector contra la envidia. Este es un amuleto muy usado por, ¿cómo se llama? Por culturas ancestrales, como por ejemplo en la India, también en la misma China. Ellos cuando hacen sus ceremonias de fuego para pedirle protección a la parte espiritual a Dios, te ponen aquí tu pulsera roja de siete vueltas con tres nudos. Y tú te bañas ahí todo hasta que se te caiga sola, ¿ok? Hasta que se te caiga sola y ya. Ahí te pondrás otra. El tiempo para colocarse la pulsera. Ahora estamos en un buen tiempo. Mercurio está directo. Pongámoslos antes de que ingrese, ¿cómo se llama? Mercurio retrógrado, que lo hará el día 10 de mayo. Pero ya tenemos malas posiciones porque vamos a tener un eclipse el 30, el 30 de abril. Vamos a tener un eclipse en la constelación de Tauro. Es un eclipse de sol. Y ya desde el día 28 no les sugiero mudarse de casa, no les sugiero hacer emprendimientos nuevos. Vamos rápidamente con Sagitario. Sagitario, ¿qué viene para ti? Caramba, Sagitario, en la parte del amor definitivamente dice que esta es una semana llena de pasión. Llena de pasión, Sagitario. Debes dejar, dice, de que tu corazón y tu alma se llenen de alegría por ese amor, por esa pasión que llega hacia ti en estos días. Ajá. Dice también el arcángel, Sagitario, que vienen nuevas experiencias y aprendizajes para ti, ¿ok? Que luego debes de transmitir a los demás. Capricornio, ¿qué viene para ti? Ajá. Esta, ajá. Caramba, definitivamente hay un tema acá con la energía, sin duda, de que en esta semana, Capricornio, tú que eres tan serio siempre, ¿no? No estés cuestionando tanto a tu pareja, déjalo que él se muestre tal y como es, déjalo ser, déjala ser, querido amigo de Capricornio. Trata de mantener bien el vínculo en esta semana con tu ser querido y aplica más romanticismo. Y si hay alguien por ahí que tú le gustas y estás solo, pues déjalo que se acerque, no pongas tantas trabas, Capricornio. Caramba, Capricornio. Ajá. Sensibilidad. Eres exactamente sensible de las energías y las emociones en este momento. La gente de Capricornio está sumamente sensible. Acuario, Acuario. Caramba, ¿qué le viene aquí a nuestros amigos de Acuario? Esta es una semana maravillosa porque definitivamente vas a estar al lado de tu alma gemela. Sí, esa es, o si estás solo, vas a conocerla, ¿ok? Dice aquí de que el arcángel Chamuel te va a traer el amor para ti que estás solito. Ajá. Y Pisces, Pisces, dice que esta es una semana para preocuparte de los problemas en tu familia y de que tienes que aplicar, pues, el coqueteo con la pareja. El detalle, definitivamente el detalle, amigo, de Pisces, ¿ok? Y dice que cualquier tipo de disputa, de conflicto, te dice el arcángel Raúl, va a resolverse. Y bien, amigos, hemos llegado al final del programa. Sí, los quiero un montón. Pasen un excelente fin de semana espiritual. Recuerden que el número para las citas es el 992-848-247. Si quieres una consulta conmigo personal de lectura de tarot o carta astral, no olviden conectarse con su ángel y aprovechar esta energía del universo en este fin de semana. Los quiero un montón. Éxitos y bendiciones. Bye. Adiós.